Bueno, buenos días para todos, bueno, buen día para todos, mi nombre es Edwin Salgado, soy el auxiliar de terapia física del hogar San José. Bueno, quiero que nos cuente un poco acerca de las terapias que realizan aquí en el hogar. Bueno, básicamente acá se hacen cuatro tipos de terapias, que son acondicionamiento físico, la marcha asistida, el cuerpo y movimiento y la terapia vestibular. La terapia vestibular es aquella terapia que nos sirve para realizar y para que los abuelitos conserven el equilibrio y la estabilidad en la marcha. El acondicionamiento físico, lo que nos ayuda es a que los abuelitos conserven la fuerza, el movimiento y conserven su patrón de fuerza. Y nuestra marcha asistida es para los usuarios que están en silla de ruedas. Este tipo de marcha asistida es para que los usuarios que están en sillita de ruedas sigan conservando su patrón de movilidad, circulación, porque sabemos que al estar sentados en una posición sedente, los abuelitos pierden circulación, son propensos a las úlceras por presión. Entonces la idea de nuestro hogar es que no hayan úlceras por presión ni ningún tipo de esta patología. Y cuerpo y movimiento que es otro programa en el cual tenemos donde los abuelitos que no son capaces de hacer ejercicios y estiramiento muscular por sí mismos se realizan de forma asistida y a tolerancia de cada uno de los usuarios. Para ello contamos con los equipos que ustedes acabaron de ver como Tereban, como TereTubis, como Digiflex, como Poleas. Son elementos importantes que utilizamos acá en el hogar para nuestro diario acondicionamiento de nuestros usuarios. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luz Adriana Cifuentes. Yo soy la terapeuta ocupacional del Centro de Bienestar del Adulto San José. Bueno, hablando un poco de esto, quiero que nos cuentes qué espacios encontramos aquí precisamente en la terapia ocupacional con los adultos macho. Bueno, aquí en el área de terapia ocupacional manejamos varias actividades y talleres productivos. Entonces, como ustedes vieron ahorita, en los talleres productivos hacemos una valoración inicial al adulto mayor. Ellos ingresan, cuando llegan acá yo les aplico una valoración para definir qué habilidades y qué destrezas tienen y así poderlos ubicar en las diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, si el adulto mayor es funcional, lo ubicamos en los talleres productivos que tenemos de implementos de aseo, huerta y manualidades. Entonces, si el adulto mayor que ingresa tiene una historia ocupacional que toda su vida, por ejemplo, trabajó en el campo, le gusta la agricultura, entonces lo mandamos al taller productivo de huerta. Si el adulto mayor, pues definitivamente no le gusta la agricultura, entonces miramos sus destrezas, sus gustos y lo mandamos al taller productivo de bolsas, según las habilidades que maneje cada adulto. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted personalmente de trabajar con el adulto mayor? Ha sido excelente porque yo llevaba más o menos un proceso de siete años que estaba trabajando con niños y trabajaba simultáneamente con adulto mayor, pero no institucionalizado. Entonces, ha sido una experiencia totalmente nueva, donde he aprendido mucho de ellos también y ha sido una experiencia maravillosa porque los adultos mayores son muy tiernos, muy cariñosos y ellos le brindan a uno aquí, le enseñan muchas cosas de la vida, ¿no? Uno viene aquí a nivel profesional, pero aprende muchas cosas de la vida porque ellos tienen una experiencia grandísima, nos llevan años luz en experiencia, entonces nos brindamos mutuo conocimiento. Buenos días, mi nombre es Janet Zambrano, enfermera jefe. Bueno, quiero que nos cuente un poco acerca del trabajo que viene realizando aquí en el hogar con el adulto mayor. Bueno, básicamente el trabajo de enfermería es proporcionar un cuidado a nuestros adultos mayores, entonces lo que hacemos es supervisarlos durante el baño, realizar actividades de promoción y prevención, llevarlos a sus citas médicas y hacer una trazabilidad pues para garantizar un cuidado óptimo. Cuénteme un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia para usted personalmente de trabajar con el adulto. Bueno, es una experiencia agradable puesto que ellos nos dejan muchas enseñanzas y aprendizajes para la vida, entonces ellos vuelven a ser como niños y lo que nosotros hacemos es consentirlos, darles todo el apoyo, porque pues son adultos mayores, acá tenemos adultos mayores que son vulnerables, entonces pues necesitan como esa parte de afecto por parte de nosotros. Bueno, este es el trabajo que realizan cada una de estas personas que vemos el día de hoy, aquí acompañándonos por el adulto mayor de nuestro municipio. Hacemos una invitación muy especial a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos por las cámaras y micrófonos de Más TV Canal 3 y de Infórmate Más para este próximo 2 de diciembre, un gran evento que se realizará en este lugar con el adulto mayor, estarán las puertas abiertas para que todos los facatativeños y todas las personas de la Sabana de Occidente puedan participar y que mejor que ayudar a nuestros adultos mayores. ¡Los deseamos! ¡Los deseamos!